Con una inversión de 32.7 millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdés y el alcalde Jorge Luis Morán Delgado inauguraron la última etapa de la línea verde, obra que beneficia a más de 80 mil habitantes de 18 colonias ubicadas al sur oriente de la ciudad. Una, dos, tres, señoras y señores. Morán Delgado detalla que el proyecto integral a lo largo de 5 kilómetros representó una inversión de 120 millones de pesos. Un centro de convivencia, es un centro de desarrollo social, es algo que viene a elevar la calidad de vida de los torreonenses. Un área de parque de 95 mil metros cuadrados, con áreas verdes con sistema de riego, 42 mil metros cuadrados, más de 800 árboles de la región, una ciclovía de 4.80 kilómetros, un andador de 4.80 kilómetros también, con un equipamiento de 15 módulos de juegos infantiles, 15 gimnasios, 5 módulos de baños, 4 vagones, 2 máquinas de patio, una alberca semiolímpica, un skate park, 5 canchas de fútbol, 3 canchas de voleibol, un teatro al aire libre y 3 áreas para fiesta. Por una inversión total de 120 millones de pesos. Rubén Moreira destacó la transformación urbana en ese sector del municipio. Cuando yo vine a ver el lugar, la verdad era bien terrible la situación. De una acera no se veía a la otra acera, y lo saben los vecinos, por la gran cantidad de monte que teníamos en medio, por la gran cantidad de basura. Recuerdo que uno de ustedes, una de las vecinas, nos paró ahí en la calle y dijo, oye, yo les pido una limpieza, era lo que nos conformábamos, con una limpieza. Y bueno, hacía falta pavimento, limpieza, y hacía falta un concepto. Este concepto que se trajo por la administración municipal es el que disfrutamos. Al evento, asistieron empresarios, diputados, funcionarios estatales y municipales, así como vecinos de las colonias beneficiadas. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.